Mira la Woody chingona Pero es la Munitrescu Rosa Dimitrescu Pero Bueno, vamos a ver que onda Vamos a ver que nos puede explicar Nuestro querido amigo de Lentity Infinity Vamos a ver ¿Qué es el dolor? Xels fue un pilar fundamental En el tema de los backrooms en YouTube Mostrándonos una serie más compleja By the way Siempre recuerden que cuando vimos los backrooms Nos preguntamos cómo hacían esto Pensamos de que eran efectos especiales o yo qué sé Resulta que toda esta mamada está hecha en 3D Y el video Todo lo que vamos a ver hoy Menos las escenas de exterior Está hecho en 3D Lo cual Fundamental En el tema de los backrooms La calidad es pura animación Mostrándonos una serie más compleja Sí, sí, las personas también Las personas también están hechas de estar en la animación O sea, a ver En Game Pixels, ¿no? Al principio cuando aparece el güey con la cámara Con sus amigos Y ahí clipea Y se cae No, eso no Ahí sí son personas Pero esto Todo esto que estamos viendo Mira, esto Todo esto Eso Esas personas Es pura animación Es pura animación Concho de tu madre ¿Y sabes lo que es más sorprendente de todo esto? El vato El Game Pixels Lo tiene como 16 Es un prodigio Concho de tu madre Tiene como 16 17 Algo así Viejo Yo sé dibujar a palito Dios mío Es para la Es para la corneta 17, ¿sí viste? Es increíble Es increíble Es increíble Y como es de esperarse Su nueva serie The Oldest View Es igual de buena O según algunos Incluso mejor Explicar los videos De The Oldest View Es algo más complicado Ya que tiene referencias De las que tenemos que valernos Para poder entender esta obra Y para eso Comenzamos con el video Renovación Que de buenas a primeras Es algo confuso Ya que no sabes Qué está pasando Con exactitud ¿Vieron? Esta que hace mamás Es de verdad Esto es de verdad Esto no es animación Con el detalle De que él está en blanco y negro Y el paisaje Está a color Pero resaltando en especial Los colores verdes Notamos que se levanta Con la flor Y empieza a caminar Con rumbo desconocido Hasta sentarse En un tronco tirado En el suelo ¿Quién es este sujeto? Bueno Para ser directos Y no tener que irnos Hasta el último video Se supone que este tipo Es el fantasma O espíritu De un botánico de nombre Julian Reverchon Quien vivió Entre 1837 ¿Qué? Y 1905 ¿Eh? Número 1 ¿Cómo sabes eso? 2 ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Sí, 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 sí Creo que mejor Me mostró el contexto Pero es que Me parece muy chistoso Como que Mira Empezamos esta serie Con un botánico Del 87 Conchetumadre ¿Qué? Creo que lo decía En el último video Pero si este es el primer video No hay otro Sí Sí, no Es solo este Es solo este Es por eso Está en blanco y negro Aún no se inventaba La tele a color Aficionado de las plantas Hasta su muerte ¿Pero qué hace aquí? ¿Y qué tiene de especial? ¿Y cómo sabemos qué es él? Bueno, aún no se sabe Pero en algún momento Se podrán contestar Estas preguntas Siguiendo con el video También destaca La presencia De sonidos de truenos Haciendo alusión A la presencia De Julian Reverchon Quien se dedica A leer Un extraño libro La escena termina Con la cámara Mirando al cielo Y con un sonido De trueno La siguiente parte del video Nos muestra a alguien Fabricando algo Algo con cartones Y papel Lo interesante aquí Es la canción Que se reproduce de fondo Se llama Cuando las golondrinas Vuelan de regreso a casa La cual habla de la tragedia Y el dolor de la pérdida De algo amado Pero que eventualmente Mañana llegará Y el dolor Habrá pasado Finalmente El video termina mostrándonos Qué es lo que el artista Ha hecho Una máscara Y si nos fijamos En la sombra Nos daremos cuenta Que está bailando Esto es algo raro Bueno La historia continúa Esto es algo raro ¿Cómo que está bailando? ¿Qué estás viendo? A ver Legítimamente Mira Les diría que nos viéramos El video original Porque no estoy entendiendo Una chota No estoy entendiendo Una chota ¿Pero qué es lo que ocurre? Los videos originales Ustedes se van a aburrir Porque están en inglés Y de paso Sé que el video El bueno El gordo Dura como una hora Y no es mames El video dura como una hora Conchetumadre Y bueno Aquí está resumido En 20 minutos No me pidan más ¿No? No Lo siento Pero entiendo La experiencia Que es ver Una hora de video Para que te meta Tensión Tensión y miedo Y horror Etcétera Etcétera Pero No No Lo siento Mira Yo tengo la capacidad Atencional De una patata Si yo estoy así No me quiero ni imaginar Es como está el chat ¿Sabes? Es lo que hay Es lo que hay La historia continúa Con el video titular Debajo de la tierra Acá vemos la grabación De un chico de nombre Wyatt Que nos dice Que él está en un parque nacional Mantiene el nombre en secreto Ya que es propiedad privada Y no debería estar en ese lugar ¿Cómo un parque nacional es propiedad privada? Porque nos comenta Que encontró un túnel secreto En medio del bosque Concretamente Este Que está a la sombra De un gran árbol Lo interesante Es que este túnel Tiene escaleras Que profundizan en la tierra Esto es algo Que no encaja Con el entorno Wyatt Quiere saber Qué cosas podría encontrar Al final del camino Pero hay una aura tétrica Que invade el ambiente De todas formas Su curiosidad Es más grande Es que el pana Que hizo esto Estaba minando Wyatt desciende en las escaleras Todo le parece tan extraño Como a nosotros ¿Qué hace la escalera aquí? ¿Por qué las luces están encendidas? ¿Qué tan profunda es la bajada? ¿Y qué hay abajo? Mientras baja Nuestro amigo nos comenta Que él ya ha estado aquí una vez Esto lo hizo un adolescente Efectivamente Esto ya es 3D Todo lo ha hecho 3D Al doblar la esquina Wyatt nota que esto es enorme Y pareciera que no tiene final Pero él sigue bajando El ambiente cambia Luego de un rato Ya no hay luces encendidas Es solo oscuridad Y Wyatt nota Un olor fresco ¿Fresco? Como hierba recién cortada Oh Finalmente llegaría Al final del túnel Y lo que encuentra Es desconcertante Una puerta Una puerta desgastada y vieja Ay Dios Wyatt la abriría Y descubriría Un lugar extraño Wyatt descubriría que está dentro de una tienda De un centro comercial abandonado Si yo ya venía cagando de aquí Pero a ver Sin embargo la curiosidad puede más Así que volvió Mejor preparado Esta vez decidido A investigar el centro comercial por completo Nos cuenta que durante esos días Había dejado unas cámaras En la entrada del túnel Prestadas por su profesor de botán A ver Eso lo encuentro un poco inteligente El hijo de puta va a ir Porque Es un descubrimiento muy loco ¿Qué mierda encuentra un centro comercial A 300 metros debajo de la tierra? A ver Hay dos opciones O algo sobrenatural Lo cual Bueno Quién sabe O Vete a la mierda De lo que va a la cabeza Está, ¿no? What are you gay? Pero ¿Qué es la otra opción? Es un descubrimiento muy god Y fue lo bastante inteligente De ¿Sabes qué? Dejaré cámaras Para ver qué mierda pasa aquí Y yo me piro Me largo Me voy Y voy aquí Venir bien preparado Conchetumare Y eso me parece un poco inteligente Eso es un poco inteligente Claro Está la mejor opción Que es la más inteligente De No vayas ahí Pero Admitámoslo Si no No sería divertido Sin embargo Estas no graban nada interesante Wyatt Después de hacer una introducción Hablando respecto a los comentarios Que le dejaron en su video anterior Y sobre Cómo probablemente No había rastro de vida ahí abajo Decide bajar de nuevo Hace el mismo recorrido Y llega a la puerta La cual marca Su traspaso A otra dimensión Wyatt No sabría que No volvería a salir de aquí Nota algo Que falta Que estaba la última vez Que estuvo aquí La música Esta vez no hay ningún sonido típico De centro comercial Para poder pasar al centro comercial en sí Debe abrir una puerta metálica Y lo consigue Sin embargo Hace demasiado ruido Aunque esto inicialmente No significaría nada preocupante Wyatt retrocede Todavía tenía la oportunidad de salvarse Pero ignora cualquier miedo racional En este momento Y sigue su ¿Sabes? ¿Sabes? Eso es interesante Piensa que este video dura una hora Del tipo Solo explorando Y es como que Me gusta la caracterización de que es realista Me gusta Camino Por un lugar bastante extraño Un centro comercial en las profundidades de la tierra Esto No debería estar aquí Uno de los carteles Nos daría una pista Esto Era una galería de arte Midtown Art Walk Gallery Que existió en la vida real Un centro comercial Construido en 1973 Y demolido En 2023 Este se ubicaba en Dallas, Texas En el mismo lugar en el que Wyatt está La razón de por qué este lugar atemporal está aquí Es desconocido Podríamos decir que es como el fantasma del lugar Algo parecido a los backrooms De hecho el mismo Wyatt lo menciona Los backrooms De TikTok No El autorreferente Hijo de perra A ver Claro El creador dijo Que esta serie No tiene nada que ver Con los backrooms Pero que hijo de puta Sea autobombo ¿Dónde? La metareferencia Es que son como los backrooms Que vi en TikTok Banda Lo son No Me dijo TikTok Es como No es TikTok Eso solo lo veo Más realismo Pero es como que Que hijo de puta Que crea los Mira el tipo Creó los backrooms Solamente para poder Hacer esta referencia Ay Dios mío Que estupidez Que estupidez Loco Ay viejo Me encanta Cuando meten En comedia En el horror ¿Qué va a decir loco? Mira Sé que lo he recalcado Muchas veces Y ya puede sonar Un poco castrosa Pero Viejo Me encanta Que todo esto Sea 3D Todo esto Es animado Es como que Lo que sucede a continuación Es una exploración del lugar Todo a oscuras Abandonado Sí Pero extrañamente Nada se ve dañado Ni viejo Es un estado Es un estado congelado En el tiempo Wyatt encuentra un cartel Cuyo texto Alertaría al espectador De lo que está por suceder Estamos de vuelta Es la frase que titula el cartel Que anuncia un evento llamado El desfile de gigantes Poco después Aparecería el mismo muñeco Que vimos en el cartel Parado justo delante de Wyatt Está inmóvil Como para hacer creernos Que no hace nada Wyatt interrumpe sus pensamientos Ya que se encendieron las luces Del centro comercial Y la música volvió La iluminación le ha dado Un nuevo aire al lugar Sin embargo Parece más tétrico que antes Wyatt no arriesga más Y quiere volver por donde vino Es inteligente Ok Al menos se fue No es tonto Oh my god Fuera Fuera Ah cabrón Ah No No Ay no La escalera está derrumbada Valió Nuestro amigo Está atrapado Valió burger Pero que causó el derrumbe Fue el centro comercial O esa cosa que apareció Fuente a Wyatt Por ahora no importa la respuesta Wyatt está buscando Otra forma de salir Del centro comercial Un cartel de salida Marca un camino Y mientras caminaba Una vitrina Mostraba unos cuadros curiosos La cara de un desconocido El cartel del desfile de gigantes Y supuestamente la cara De Julian Reverchon Ya de viejo Con una rama de árbol Tirada Frente a su retrato Poco después Wyatt Llegaría al final Del pasillo Pero sus esperanzas Decaerían rápidamente Ya que las salidas Están tapadas Por muros De roca gigantes Después de todo Está bajo fierro Así que tiene que buscar Otra forma De su vida Ya más Desesperado Vuelve al área central Del mall Y empieza a investigar Los pasillos Circundantes El sonido nos indica Que algo O alguien Acaba de aparecer Ustedes amigos míos Ya saben De quien se trata Wyatt Logra divisar Al gigante rodante Al otro lado De las barandas Que lo asusta Pero lo intriga Aún más Así que se acerca Sin embargo Luego de perderlo De vista un momento Este desaparece Misteriosamente Nuestro amigo Parece que lo busca Un rato Y luego lo ignora A lo mejor Solo lo quiere asustar Lo más importante Para él ahora mismo Es buscar una salida Así que sigue su camino En otra área Del centro comercial Encuentra algo Más extraño Un bosque Detrás de una reja Metálica Quizás Hay una posibilidad Un sonido chirriante Vuelve a interrumpir Los pensamientos De Wyatt Y va a investigar Oh weón Fuera de chiste Me dio un calofrío Viejo La mente está muy buena En esta mierda Pero Está yendo Hacia una trampa Es su puta madre Esa weá Rodándote la espalda Loco Que mamá Si es bien feo el cabrón Eso Eso No lo dejé De mirar No lo dejé De mirar Ay no mames Es que es de esas cosas Que se mueven Cuando tú no los mira Hueón Claro Dios El gigante Apareció de la nada Está jugando Con su presa Quiere hacerle creer A Wyatt Que es inofensivo Pero este Se empieza a mover Mientras no lo mira Los cruenos En esta parte De la cinta Se intensifican Aún más El protagonista No le queda Más que correr Logra llegar A las escaleras mecánicas Y parece Contidente rodando No lo puede seguir Hasta ahí Y se empieza A alejar Y se va Wyatt Aprovecha esto Y corre El gigante es rápido Así que tiene que Ocurrirsele algo El pasillo No tiene salida Así que trata De romper los tablones De una tienda Que mamada Wey Logra escapar Y ponerse a salvo Si pone tenso Esta madre Así que después De un rato Y en otra zona Del mall Fuera del peligro Sigue investigando A ver Que puede encontrar Lo más interesante Que encontró Fueron las oficinas Del centro comercial Aquí Hallaría planos Arquitectónicos Planos de ubicación Y estructurales Y se daría cuenta De cómo es el centro comercial También habría Algunas fotos Que creo que son Los renders Conceptuales Del siguiente mall Que reemplazaría Este Más adelante Encontraría un expediente Parece un glosario De términos Del plan de seguridad Y escape Hay términos Como seguridad Contra incendios Accesibilidad Vías de escape Puntos de emergencia Y otros Pero lo curioso Aquí son los números De los documentos Ya que son fechas Documento 1855-1857 Son los años Son los años En los que apareció La colonia La reunión En Texas A la cual Julian Reverchon Pertenecía Documento 1973-2023 Es el periodo De vida Del mall Documento 1837-1905 Es el periodo De vida De Julian Su nacimiento Y muerte Finalmente Wyatt Hallaría un plan Con una vía De escape Justo en el medio Del mall Las esperanzas Vuelven a aparecer Ya sabe a dónde ir Así que hay que ponerse En marcha Mientras avanza Wyatt comenta Que quizás el gigante Es el sistema De seguridad Del mall Aunque es Algo extraño Esta parte De la cinta Muestra un detalle Importante ¿Aceptas Esta impermanencia? Esta pregunta Se refiere a si Wyatt Acepta los cambios Que van a ocurrir El cruzar Esa puerta Es decir Un sí Pero ¿A qué cambios Se refiere? Nuestro amigo Al abrir la puerta Se encuentra Con un centro comercial Completamente distinto Al que vio Por última vez Todo Está en decadencia Viejo Y lúgubre El tiempo Pasó demasiado rápido En este lugar Una última advertencia Se le es puesta Al frente Tres carteles Con la foto Del gigante Que menciona La misma frase De Estamos de vuelta Wyatt tiene La salida Justo delante No puede retroceder Pero cuando va a avanzar El gigante Se encuentra Detrás de las escaleras Y empieza La persecución Wyatt consigue subir Está cerca De la salida Pero el destino Es cruel Y ve Que está bloqueada Voltea Y mira una escalera Así que Corre hacia ella Pensando que el gigante No puede subir Hasta ahí Pero se equivoca Él ya está arriba Y solo le sale De su boca La pregunta ¿Qué es lo que quieres? El gigante Hace algo extraño Y le muestra una visión Dos hombres Y un caballo muertos Toca correr de nuevo Wyatt voltea a veces Y podemos notar Distintas cosas Como otro caballo muerto O que el gigante Tiene la fuerza suficiente Para rajar el muro Y lo más inquietante El gigante ya no estaba Solo se mira Su pedestal Esto da mala espina Y Wyatt Ni siquiera se percata De eso Él moriría Y su cuerpo aparecería En medio del bosque En blanco y negro Con sonidos de trueno De fondo Y la cara del gigante Oculta Entre árboles Ahí termina el video Pero ¿Qué significa todo esto? Por favor Los tres videos Nos hablan De la resurrección De Julian Reverchon Ahora viene la explicación Del por qué esto es así Hasta este punto La mayoría de nosotros Ya sabemos que el gigante rodante Es Julian Reverchon No solo por las pistas Dejadas en todo el video Como el sonido de truenos O la rama tirada Frente a su fotografía Si no porque en la vida real La escultura vista en el video existe Y es una representación Barro homenaje Al mismo Julian Su creador Kevin O'Brien Lo construyó para el centro comercial Midtown Artwork Gallery De Dallas Pero weón Mira esta mierda Para el desfile de gigantes Que también ocurrió En la vida real Ahora sí Podemos relacionar Lo que sabemos hasta ahora Con el final del primer video Ya que la construcción De la máscara Que se nos muestra Es la del gigante Pero si se fijan Hay un par de cosas curiosas aquí La canción de fondo Y el movimiento De la sombra del artista Parece que el baile Que vemos Es un ritual Para atraer el alma De Julian Y ponerla en el gigante ¿Para qué? Quizás solo para sentir Que su obra estaba viva ¿Y por qué estaba ahí En el centro comercial? Bueno Ya que estaba atrapado En el gigante Y el centro comercial Fue derrumbado Julian Reverchon Quedó en un limbo A la espera de algún suceso Que lo ayude a salir Ese suceso Fue la llegada de Wyatt Ese era su boleto En la salida Lo poseería Y volvería a la superficie Liberado Ahí podemos hallarle El significado A lo que se nos mostró Dos hombres Y un caballo Muerto El caballo muerto Simboliza un proceso De transmutación Un cambio Es decir Un cuerpo por otro ¿Qué? Ese sería el cambio Sin embargo ¿Eh? A ver Entity Creo que requiere Una explicación ¿Por qué un caballo muerto Significa eso? No No importa Sin embargo Para que esto suceda Julian pensó que Wyatt Debía morir Y así lo hizo Lo hizo caer Y Wyatt Se destrozó la columna Pero Se equivoca en algo No se puede poseer Un cuerpo muerto Y explicaría lo que sucede Al final De Terrorling Giant Wyatt en blanco y negro Ya que está muerto Y solo la cara Y solo la cara Y solo la cara del gigante También en blanco y negro Señalándonos Que posiblemente No volvió Así que hay algunas posibilidades Que se puede embarajar Ambos quedaron atrapados Atrapado de manera accidental Por el artista Que creó Esa escultura Solo porque quería Sentir su obra viva Y así diferenciarla De otras obras O fue intencional Y quería traerlo de vuelta Por alguna razón En específico Esa pregunta También tendrá respuesta En posteriores videos Del canal de Gamepixels También Cabe preguntarse Si el mall Tiene vida Por las cosas que vimos Como el derrumbe De las escaleras Aunque esto pudo haber sido Provocado por Julian Si bien las escaleras Están ahí Él no podía subir Hasta el mundo De los vivos Necesitaba un cuerpo Que estuviese con vida También cabe resaltar Su actitud Ya que juega Maquiavélicamente Con Wyatt Le hace creer Que no le hará nada Hay varias teorías Y preguntas Que surgen de esta serie Así que solo quede Esperar Gracias por ver Hasta el final Recuerden seguirme En Twitter Y en mi canal de juegos También mando Un agradecimiento especial A mis miembros Y mecenas del canal He de decir Jefa, ocupo su alma Para que los fanarts Se sientan más vivos Le entra Le go Dibújame bien Culona Espero que el fanart Sea not suitable for work Así bien porno No, pero ¿Qué es lo que ocurre? La persecución Del gigante Da miedo Pero No entiendo Por qué tanto revoltijo No les voy a mentir No les voy a mentir Ocho palabras Chingón No, pero en serio No entiendo No entiendo El pingo Porque siempre en Texas Es que Texas Es raro A ver El ambiente puede ser El ambiente Definitivamente puede ser Pero es que A ver Cualquier producción De Gamepixels Creo que ese es el chiste Porque bueno Es como Si es bueno Pero no es para tanto Aparte Es de decir Entiendo el propósito De que Todo esto Por ejemplo El gigante La estatua Es de verdad Y que todo esto Ocurrió en verdad Y bla 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 Entiendo el concepto De eso De que De que claro El hecho de que sea real Es más Uff Uy Uy Que 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 No sé La estatua Se ve muy Tonta La estatua No me da miedo Lo que me da miedo Es que hay algo Grande Persiguiendote A una velocidad Moderada Eso Esa Esa mamada Asusta Es interesante Pero La estatua En si Viejo Se ve tan Frágil O sea Que tu Que tu Le Así Un putazo Un putazo Y un putazo Chiquito Se cae Se ve super Frágil Le echa ahí agua Y se deshace Porque es cartón Entonces Es como que Uff Siento que es Hitormis Es muy Es muy 50-50 De que La ambientación Es muy god La persecución Es muy buena La Forma De armar El lore En general Bastante buena Bastante consistente Y tiene Rueditas Tiene Rueditas Pero si Yo creo que Podrías Pelearle a la estatua Yo puedo Vencer a la estatua Yo podría Fumarme La estatua También se ve Bien fumado Le hace un oye Y te la cuela A chat Por dios Que mierda Les pasa Ay dios mio Si se ve Fragilisimo Le pone algo Enfrente Y se cae Con fuego O con una escoba Ay dios mio Sabes lo peor El tipo Solo se murió Porque se cayó La estatua No hizo nada Déjame devolverme Un poco Si La estatua Si no hizo nada Solo Solo También En lo del caballo Y los cadáveres No se Tal vez Demasiado Críptico Para mi Liberado Ahí Podemos hallarle El significado Era antes Era antes Bueno Antes La canción Es marrilla De gigantes Mira Por eso digo El hecho de que sea real Me parece muy cool Pero eso No lo hace Aterrador De hecho Yo diría Que hasta se ve bonito Yo diría Oye ¿Quieres ser mi pana? Aunque Encontrarte esta weá O la rama tirada Frente a su fotografía Encontrarte esta weá Porque esto Me imagino que esto Es lo de verdad ¿No? En la vida real La escultura vista En el video existe Ver esta weá Y es una representación Barro homenaje Al mismo Julian Su creador Kevin O'Brien Lo construyó Para el centro comercial Nicktown Out to walk Que horror ¿No? Si por la estatua real Entonces sigo diciendo Es cool Pero Mucho menos ¿No? Quiero volver a esto Quiero volver Esto Porque Porque mira La persecución Es una estétrica Dejame ponerle de nuevo Voltea Y mira una escalera Así que corre hacia ella Pensando que el gigante No puede subir hasta ahí Pero se equivocó No debería poder Y eso es tonto Y solo le sale de su boca La pregunta ¿Qué es lo que quieres? El gigante hace algo extraño ¿Es eso? Y le muestra una visión ¿Por qué? Dos hombres Y un caballo muerto ¿Por qué hay un caballo muerto ahí? No entiendo Toca correr de nuevo Wyatt Voltea a veces Y podemos notar Distintas cosas Como otro caballo muerto Que el gigante Tiene la fuerza suficiente Para rajar el muro Y lo más inquietante Es que eso Tiene la fuerza suficiente Para rajar el muro Bro Dos hombres Y un caballo muerto Toca correr de nuevo Mira esta weá Wyatt Voltea a veces Y podemos No es como que Está usando fuerza La estatua Se barra el shin ¿Qué diverso? Pueden notar Distintas cosas Como otro caballo No sé Que el gigante Tiene la fuerza suficiente Para rajar el muro Y lo más inquietante El gigante ya no estaba Solo se mira Su pedestal Esto da mala espina Y Wyatt Ni siquiera se percata De eso Él moriría La escalera estaba ahí Ya está El gigante No hizo nada Weón Eran escaleras mecánicas Y lo del caballo Yo quiso Revolución francesa El caballo muerto Barre ¿Qué quiso Eso? No hizo water drop Claro Pero sigo diciendo No sé Esta parte Se me hace muy ridícula Muy ridícula Lo peor que es Esto es cool Espérate Esto es Esto es muy cool Que Abre la puerta Nuestro amigo Al abrir la puerta Se encuentra Con un centro comercial Completamente distinto Esto es cool Y que aparezca la estatua Ahí de We are back Muy god Y esto es gracioso Y esto es gracioso Pero cuando va a avanzar El gigante aparece por detrás Es que solo rueda Es muy patético Claro Finalmente mataron Al caballo homosexual De las montañas Tiene sentido Es que es muy patético We are Ay no lo sé Supongo que Es un Hot Wheels Mira supongo que la gente Le puso mucho color No sé Yo en lo personal Digo que sí Está chistoso Está entretenido Caballo muerto Lo que sea Pero Pero nah Nah No No sé La comunidad Habla inglesa Explotó Creo que es por un video De Wendy Boom Probablemente Pero Nah Yo no le doy Me hice yo De aprobación Bonística 0 de 10 Faltaron Sonrisas locas ¿Sabes? Así como Como se me El de irse a la verga Yo diría que Simplemente No es para ti Probablemente Probablemente Es que también Veamos esto Espérate Mira esta madre Mira esta imagen Se ha llenado Por todo lado Por todo lado Loco Demasiadas cosas Demasiada gente Sacándole el jugo Pero mira El video original Es 46 minutos 46 minutos Concha de tu madre Creo que eso Eso es lo que es impresionante De que es largo Esto es literalmente Una película Esto es una película Completa Y ya está El ambiente El silencio Es estar ahí Espérate Yo lo que vi Y lo que me llamó La atención Para ver la video reacción Es esto De que Ahora La gente Se asusta Muchísimo Y no entiendo El por qué Esto Solo esta parte He visto tanta gente Reaccionando a esto Gritando de miedo Y no lo entiendo Supongo que no es para mí Supongo que no es mi estilo Creo Porque claro Le puede gustar a la gente Yo que sé Pero no lo entiendo Chat Ustedes lo entienden Ustedes si les da miedo Esto A ver Lo de que es un lugar Liminal Eso Eso si da cosa En eso si estamos de acuerdo Obvio Pero no Da sorpresa Lo mío Es como un jumpscare Pero uno de bajo presupuesto Gringos Me da miedo Un pedazo De cartón No No soy yo Me sorprende Así es como que A ver Cierto Igual Es de admitir Son canales de reacción Gringos Estos hueones Viven para 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 ¿Cómo se llama esto? Para que Baitear ¿No? Yo como creadora De reacciones Yo también Hago eso Me asusto Yo prefiero Quedarme un poco Más honesta Al respecto Pero Me gusta Hablar del tema Me gusta Hablar del tema Y Creo que Con eso Terminará esto Lamentable Esperaba Más Estoy como Estoy como Torcubet Con cheto Madre Esperaba Más Bleh Dios mío ¿Qué es eso?